Hasta la mañana 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 Esta nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tiene en la traba y ¡Fuá! Hasta la mañana Esta nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tiene en la traba y ¡Fuá! Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana ¡Fuá! 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 ¡Fuá!